Adriana Logubier protagoniza junto con Andrés Almeida la cinta Recuperando a mi ex en donde desde la comedia se explora los conflictos que llevan a una pareja para seguir juntos, y posibilidad de volver a empezar Adriana Logubier está satisfecha de participar en Recuperando a mi ex, película que representa su décima incursión en el cine mexicano. Y considera que el mensaje es muy positivo, porque es la historia de una mujer que se da una segunda oportunidad para encontrar el amor y la estabilidad económica. Para la actriz, Recuperando a mi ex es una comedia muy divertida, de un tono familiar que aborda la situación que viven muchas parejas que se quieren y sin embargo, Por el estancamiento laboral de uno de ellos, llegan a tronar y miran a tener una nueva oportunidad en el amor con otra persona, describió.La actriz de la telenovela Caer en Tentación, menciona que está felizmente casada y sin que le corra prisa convertirse en mamá, y que tampoco entre sus planes laborales está el correr a Hollywood. Soy de las que piensan que para todo hay un momento en la vida. Estoy en una situación personal y de trabajo, que tengo ganas de estar en México. Obviamente hay proyectos de cine y televisión en Estados Unidos o coproducciones con España o Argentina, pero irme en estos momentos de mi vida, no lo creo, aunque si por trabajo tenga que alejarme algunos meses. Recuperando a mi ex cuenta las peripecias que tiene que enfrentar Francisco, un actor desempleado y algo desobligado, pero que propone como objetivo recupera a Laura, su ex, quien anuncia que pronto se volverá a casar, en complicidad con su mamá y hija hará todo por recuperarla. Para Andrés Almeida, quien da vida a Francisco, en México el género de la comedia familiar y la comedia romántica son más que una moda. Es cierto que lo que más se estrena en nuestro país es comedia, no es una tendencia, es lo que la gente quiere ver. Si haces una de terror o una de acción tal vez tenga buena recepción, pero lo de ahora es que la gente quiere reírse un poco de lo que como mexicanos nos sucede, explicó.Para Gabriel Guzmán, director de la cinta, explicar a mí me gusta el género del terror, pero ahora la tendencia es hacer comedia. La gente sale feliz porque no está viendo una historia chistosa que se desarrolla en Nueva York o Los Ángeles, como nos tenían acostumbrados. Ahora ven una historia muy real porque reconocen algunas partes donde se filmó, hacen propia la historia y por consecuencia más creíble, señaló. Aquí ponemos el ejemplo de un actor, pero puede pasarle a un contador, a un doctor, un dentista, hay muchas circunstancias que nos hacen perder nuestro empleo y dificultar el camino a la recuperación, perdemos de vista lo más importante, la pareja, los hijos, la familia y esta historia trata de ello, de nunca perder el amor que como sociedad nos hace fuertes para enfrentar lo que venga, señala Almeida el largometraje producido por Imagis Entertainment, y Pala de Oro Films cuenta con la participación de Ricardo O'Farril, quien es el mejor amigo de Francisco, y hace locuras para que su amigo recupere su felicidad, además participa Sofía Niño de Rivera, quien es la gente del protagonista y Miguel Rubín, como hija de Laura y Francisco. ¡Gracias!